60.000 recursos de protección recibió la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de las alzas de la prima auge. Desde el sector indican que estas acciones podrían poner en peligro la viabilidad del sistema. Para comentar los detalles e implicancias estamos junto a Rafael Caviedes, director ejecutivo de ISAPRES de Chile, en una nueva entrevista aquí en DFTV. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Sofía. Bueno, a partir del 1 de julio el plan se amplió a 80 enfermedades y ustedes han sostenido que si no se suben los precios no se puede financiar el sistema. ¿Qué es lo que advierten si estas causas tienen avances en los tribunales? Sí. Bueno, evidentemente la industria está en una situación muy compleja. Yo creo que no hay ningún otro sector que tenga tal nivel de judicialización. Y esto lo pone en riesgo, en riesgo político, de que se tomen decisiones equivocadas o erróneas por esta circunstancia. Lo que hay que tener en consideración y que probablemente los usuarios no se han informado de forma apropiada, es que de 69 patologías que cubría el auge se pasó a 80. Vale decir, se incorporaron 11 patologías de alta complejidad y que van a tener un uso muy intensivo de medicamentos. O sea, lo que es evidente es que al sistema se le está exigiendo que entregue mejores y mayores coberturas. Lo que es bueno, evidentemente lo que es bueno, pero no se le puede exigir que mantengan las tarifas si van a entregar mayores y mejores beneficios. Esa es la circunstancia que a mi juicio tienen que evaluar los tribunales para ver si efectivamente hay mayores costos, que es evidente que hay mayores costos por cuanto hay esta nueva 11 cobertura. Entonces, si hay mayores compromisos por parte de la ISAPRE de entrega de mayores beneficios, es evidente que la ISAPRE tienen derecho y así lo establece la ley de poder cobrar una tarifa apropiada para poder cumplir con esos compromisos. Además que hemos visto que los abogados han incentivado también a los afiliados a presentar estos recursos y dicen que se pueden presentar incluso después de la fecha del 30 de junio. Bueno, sin duda ha habido una motivación de muchos abogados que han aparecido en los medios de comunicación incentivando al público para que haga estas demandas. Pero yo creo que hay una motivación económica detrás de esto, hay que decirlo. Las costas han fluctuado entre 70 y 100 mil pesos. O sea, si tenemos 60 mil juicios, es cosa a multiplicar. Tendríamos, no sé, hasta podemos tener 6 mil millones de pesos en costas si es que se perdieran todos los juicios, evidentemente, que espero que no sea la situación que se dé. Si la justicia le da razón finalmente a los demandantes, ¿creen que se pone en peligro la viabilidad del sistema? Sin duda, sin duda. Por cuanto el servicio está permanentemente entregando mayores coberturas, mejores beneficios y más prestaciones. Cubre cada vez más prestaciones. Las personas demandan más acciones en salud y eso obliga al sistema a cada vez bonificar cosas nuevas, como en este caso el auge, que hay 11 nuevas patologías, o cada vez obliga al sistema a cubrir más prestaciones. O sea, no solo hay un proceso inflacionario que es el proceso inflacionario natural de la economía, sino que el sistema de salud, por las particularidades que tiene, porque hay un mayor envejecimiento en la población, porque hay una sociedad que tiene más recursos y por lo tanto consume más en salud, la gente demanda más prestaciones de salud. Por eso la inflación del sistema de salud es superior a la inflación del sistema económico en general. Tiene un grado de inflación diferente, mayor. Y por eso hay que buscar los mecanismos apropiados, hay que transparentar esta situación para que la ISAP efectivamente pueda subsistir. Porque si no pueden adecuar los costos a las primas que cobran, evidentemente que ningún sector económico puede subsistir. No va a poder seguir adelante el sistema. Bueno, cualquier alza genera rechazo entre la gente, ¿no es cierto? Es evidente. Pero si se agregan 11 patologías, ¿cómo le explicaría a la gente que es necesario, en el fondo, subir la prima? Bueno, son 11 patologías muy complejas que van a implicar una gran demanda de medicamentos. Y eso hay que sostenerlo y hay que sostenerlo de por vida. La ISAP, además, han suscrito un compromiso de por vida con sus usuarios. Y por lo mismo tienen que contar con el financiamiento apropiado para poder satisfacer ese compromiso de por vía de entregar más prestaciones y probablemente vamos a llegar a 100 prestaciones a auge. Pero eso tiene que tener algún respaldo, tiene que tener algún financiamiento. Porque la ISAP no recibe ningún aporte estatal, no recibe ningún subsidio fiscal. Entonces, la única fuente de financiamiento de una ISAP son las cotizaciones de salud. No hay otra. Por lo tanto, si se bloquea la posibilidad de pagar, de financiar más beneficios, evidentemente que se va a bloquear la posibilidad de desarrollo del sistema. Y hay un dato que me gustaría que conociera la gente. Y es que el propio Ministerio de Salud, dada la complejidad de estas nuevas patologías, y porque la ley así la obliga, ha estimado en 0.31 UF al mes por beneficiario el costo teórico del auge. Con estándares de salud pública. Es el valor que el propio Ministerio de Salud ha terminado. Las ISAPR en promedio están cobrando 0.32 UF, pero con estándares de salud privada. Por lo tanto, las tarifas que están cobrando las ISAPR en el auge son absolutamente razonables y de acuerdo, como usted señala, a lo que el propio Ministerio de Salud ha señalado. En el mes de abril, la superintendente subrogante de salud, Liliana Escobar, sostuvo que pese a las 11 nuevas patologías, las ISAPR pueden soportar el aumento sin aumentar la prima. ¿Qué opina de este argumento? Yo creo que eso es una opinión absolutamente equivocada. Pero absolutamente equivocada, por dos razones. Una, porque las demandas por las 69 patologías anteriores, está aumentando considerablemente. Las propias ISAPR están promoviendo un uso más intensivo del auge. Por lo tanto, si bien puede haber habido un uso menor del auge en el periodo anterior, nosotros esperamos, y así lo han determinado cada una de las ISAPR por separado, que va a haber una mayor demanda. Y a esa mayor demanda de las 69 prestaciones anteriores, se le agrega una demanda que va a ser con toda seguridad muy alta de estas 11 nuevas patologías que se incorporan en el auge. Por lo tanto, los cálculos, las estimaciones que han hecho las ISAPR, cada una por separado, porque cada valor de auge es independiente, cada ISAPR lo define de acuerdo a sus propios criterios, contiene de alguna forma las proyecciones de gasto que las ISAPR esperan que se produzca en el futuro. Y no hay que olvidarse que la tarifa del auge es plana, es una tarifa independiente del sexo, independiente de la edad, y que además se mantiene por tres años. Por lo tanto, las ISAPR tienen que prever qué va a pasar en tres años más en materia de demanda de prestaciones de auge, que con toda seguridad, y yo creo que me pueden pasar la cuenta posteriormente, va a ser mucho más alta que la que tenemos en este momento. Claro, yo creo que en ese punto es donde los usuarios tienen confusión, quizás, en el tema de que se mantiene por tres años la tarifa. Bueno, pasando al tema del proyecto que se discute, el proyecto de la ISAPR, que está próximo a pasar a la sala del Senado, ¿cierto? El precio del plan garantizado de salud es uno de los temas pendientes. Usted señaló en una columna aquí en nuestro diario que si el auge es el niegue a su financiamiento, ¿cierto? También se pone en riesgo el plan garantizado de salud, ¿cierto? Sin duda, porque de alguna forma hay una similitud entre el plan garantizado de salud y el auge. El auge tiene una tarifa plana, es la misma tarifa para hombres, mujeres, para jóvenes y para viejos. Es la misma tarifa para todos. Y ese mismo principio también va a ser del plan garantizado de salud. Y por supuesto que ese plan garantizado de salud va a aumentar en sus costos, va a aumentar la demanda de las prestaciones contenidas en ese plan. El plan garantizado de salud va a contener el auge, por lo tanto, si el Estado modifica el auge va a haber que modificar el plan garantizado de salud y nos vamos a ver enfrentados a esta misma circunstancia que estamos viviendo en este momento. O sea, las ISAPR van a tener que informar el precio del plan garantizado de salud, que como digo es plano, pero cada ISAPR define su propio precio. Y nos vamos a encontrar con una avalancha de juicios, de demandas, de nuevo. Y eso no está resuelto en la ley. La ley traía un índice de precio de la salud, que es una forma retroactiva de ver el problema, que es lo que ha pasado para atrás, para poder proyectar el futuro. Y ese índice de precio de la salud fue rechazado en la Comisión de Salud del Senado. Pero no fue propuesta ninguna otra iniciativa para reemplazar y para transparentar este proceso de encarecimiento de los costos de la medicina que estamos viviendo, que es dramático. Pero nosotros, como instituciones de salud provisional, somos los que tenemos que dar la cara a la población por los encarecimientos de los costos de la medicina. Que benefician a la gente, eso tenemos que decirlo, porque todos tenemos acceso a una mejor medicina, a una mucho mejor medicina, pero que indudablemente es más cara, tiene mejor capacidad de resolución, resuelve enfermedades que antes no se trataban, pero todo eso tiene un costo. En el Estado se financia con impuestos, en el sector privado se financia con cotizaciones. Por lo tanto, si se bloquea el financiamiento a través de estos recursos, la verdad es que es difícil prever cuál va a ser el futuro de este sistema. Y es muy difícil también seguir avanzando si no hay cómo financiarlo. Absolutamente. ¿Qué le parece que se haya eliminado el IPC de la salud, el proyecto? Yo creo que hay que, si el Senado no está de acuerdo con el IPC de la salud, tiene que sustituirlo por otra medida, porque si no volvemos a foja cero y quedamos sin la posibilidad de que se transparente y se estudie este proceso inflacionario que tiene la medicina. Y por último, ¿ve posibilidad de que el proyecto de ley Disapre sea aprobado en el gobierno actual? No lo sé. Yo desconozco cuáles son los caminos, los derroteros que sigue la discusión política. Está compleja su discusión. Se ha eliminado un elemento importante como el índice de precios de la salud. Y ya hay otro aspecto que también a mí me parece que es relevante y que es la tarifa plana. La tarifa plana en el auge no es tan importante porque el auge es relativamente pequeño dentro del valor total del costo del plan. Pero el plan garantizado de salud va a tener una alta incidencia. Y si se aplica tarifa plana, de alguna forma se va a beneficiar a las personas mayores, pero se va a perjudicar a las personas jóvenes. En esas circunstancias, probablemente usted me va a transferir recursos a mí, que soy mayor, si se establece una tarifa plana. Entonces, hay un tema que resolver, especialmente con las familias que tienen muchos niños, que pudieran verse castigados por el plan garantizado de salud por esta tarifa plana. Claro, al final siempre va a haber algún perjudicado. Rafael, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros analizando el proyecto de Lady Sapre y también este tema de los recursos que se han presentado ante la Corte de Apelación. Muy bien, pues gracias a ustedes. Y a ustedes lo esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.